El pasado fin de semana circularon imágenes en redes sociales el avistamiento de un tiburón ballena en las playas de Bahía de Quino. Expertos aseguran que esta especie es inofensiva y se encuentra protegida y están llamando de verdad a cuidar cualquier especie y por supuesto a poner alerta ahí a la población para evitar poner en riesgo a esta y otras especies. Para hablar del tema saludo con gusto a Edna de la Yata Quiroga, es maestra en manejo y conservación de vida silvestre, especialista en tiburones, ya la tuvimos en alguna ocasión y ahora nos va a platicar pues de este tiburón ballena que veíamos las imágenes ahí, de qué se trata pues esto. Muy buenos días Edna, gusto de saludarle. Buenos días Karina, mucho gusto en saludarla. Gracias, gracias por recibir esta llamada. Pues muy bonitas las imágenes pero de pronto empieza la psicosis y a lo mejor no sabemos cómo actuar. Estaba muy cerca de la orilla de la playa esta especie, este tiburón ballena. Si nos puede hablar por favor de esta especie que está protegida, nos dice. Sí, así es. Mire, el tiburón ballena, como lo mencionaba, es una especie que es totalmente inofensiva para el ser humano. De hecho, poseen unos dientes pero no están desarrollados. Estos miden alrededor de dos milímetros y no muerden. Se alimentan de su presa filtrando el agua. Lo que hacen es que absorben el agua, succionan el agua y se alimentan únicamente de planto, que son microorganismos diminutos que se encuentran en el agua flotando. De hecho, no los podemos ver a simple vista. Ok. Entonces, lo que hacen es que los succionan el agua, la pasan a través de las branquias donde se filtran y absorben esos microorganismos y el resto del agua sale por las branquias. Entonces, es la forma en la que se alimentan, por lo que no tienen ningún riesgo para el ser humano. Es totalmente inofensivo. Y es el pez más grande del mundo. Puede alcanzar tallas de hasta la talla máxima que han tenido es de 20 metros. ¿Más grande que una ballena como tal? No, de pez. Ah, ok. La ballena es la más grande. En cuanto a peces, es el pez más grande, es el tiburón más grande. Ok. Cuando escuchamos tiburón, ballena, bueno, decimos, no, pues es más tiburón que ballena, o existe el temor. Veíamos ahí que la verdad las características, aunque nos las han explicado, pues los que no somos expertos no comprendemos, pero vemos esta aleta y decimos, pues es un tiburón, ¿no? Y es un tiburón muy grande, pero no pensamos que era una ballena, por las imágenes que veíamos. Ajá, es tiburón, ballena. Es un tiburón. Ajá. Le dicen tiburón, ballena por el tamaño. Ajá. Pero en realidad es un tiburón, a diferencia de las ballenas, él respira mediante las branquias, y las ballenas sí son mamíferos, ellas necesitan salir a respirar a superficie, los tiburones no, tienen branquias, pero por el tamaño, que incluso pueden alcanzar de 18 a 20 metros, por esa razón es que se le llama tiburón ballena, pero sí es un tiburón, pero es un tiburón que se alimenta mediante la filtración, no mordiendo. Es común este avistamiento en esta zona de Bahía de Quino, no nos había tocado particularmente así el tiburón ballena, otras especies sí, pero esta en particular, ¿qué tan común es verla? ¿Y por qué se acercan tanto a la orilla? Ajá. En los últimos 15 años ha habido cinco reportes de tiburón ballena cerca de las costas de Sonora. No es común, pero sí se pueden dar casos. Hay sitios de agregación que se les llama, donde se reúnen los tiburones a alimentarse, varias cantidades de tiburón ballena, en la parte de Baja California, en Bahía de Los Ángeles y en Bahía de La Paz. Entonces esas son zonas muy importantes de agregación, donde se alimentan y se pueden mover por el golfo, y es por eso que las podemos ver. El tiburón que se reportó, dicen que mide aproximadamente entre tres y cuatro metros, por lo que es un juvenil. Ajá. Y esté utilizando esa zona para alimentarse, porque hay mayor producción de plantón probablemente en esa zona y está buscando sitios para alimentarse. ¿Ustedes han dado seguimiento a este avistamiento? ¿Esto fue el fin de semana? ¿Se tiene conocimiento si todavía continúa en las playas de Bahía de Quino o ya se retiró? Yo preguntaba ayer a Profepa, no me compartían información, no había un seguimiento al avistamiento, más lo que habían reportado ahí, nada más lo que había reportado la población a través de videos, de fotos, de imágenes que circulaban solamente en redes sociales. ¿Pero ustedes tienen conocimiento si continúan las playas de Bahía de Quino? Tenemos reportes de que el mismo individuo, o probablemente sea otro individuo, se ha permanecido en esa zona por alrededor de dos semanas. Ajá. Entonces probablemente siguen la zona, pero se mueven, son altamente migratorios, entonces sí se pueden mover de un día para otro. Y lo curioso de esta especie es que nosotros, si hay fotografías que nos pudieran compartir a los investigadores serían de mucha utilidad, porque cada individuo, las manchas que tienen blancas son diferentes, son particulares para cada individuo. Entonces es como si fuera una huella digital. Ajá. Y con eso pueden identificar si se trata de uno o de varios, ¿no? Supongo. Ah, correcto, sí. Con eso se pudiera diferenciar si es un individuo o si son varios. Y hasta ahorita con las fotografías que tienen o los videos que han recabado, ¿podemos hablar que se trata de uno o de más especies? Por el momento hemos visto uno, pero sí necesitaríamos más información y realizar más investigación, que realmente no se ha hecho mucho en la zona. ¿Qué es lo más cerca que está de la orilla de la playa o que se puede acercar esta especie? ¿Y cuáles son las recomendaciones para la población? Porque nosotros veíamos una lancha ahí de pescadores, una panga, pues, veíamos gente que tomaba imágenes desde la orilla, otra gente ahí que, imágenes como con dron también, pero ¿cuáles son las recomendaciones también para la población? Para los... Sí, se puede acercar mucho. Y como es un individuo juvenil, incluso a 50 metros de la orilla puede acercarse. Y la recomendación es muy importante. Esta es una especie que se encuentra en peligro de extinción. Incluso la norma 059, la norma mexicana, la protege porque se encuentra en este peligro. Entonces es importante protegerla porque las poblaciones son muy pequeñas. Pueden vivir incluso hasta los 100 años, pero se reproducen ya que son muy grandes hasta que alcanzan edades de entre 20 y 30 años. Y la mayoría no llegan a esa edad. Entonces hay muy poquitos individuos y hay que cuidarlo. Las recomendaciones serían, pues, no tocarlo. Eso sí se los pediríamos, por favor. No tocar a los individuos y no ponerse nunca frente a él. Ni acercarse a menos de 5 metros, entre 3 y 5 metros. No acercarse porque se incomodan y se pueden ir. Y van a cambiar sus hábitos alimenticios y ya no van a estar en la zona. Entonces no hacer ruido, no tomarles fotos con flash que los pudieran molestar. No acercarse, pues, muchas personas para que no se incomode. Sí. Yo veía ahí... Es muy importante. Sí, perdón. Es muy importante. En otras zonas donde haya habido agregación, uno de los mayores problemas son las embarcaciones. Ajá. Que las embarcaciones los golpean los motores. Entonces ha habido laceraciones e incluso ha habido individuos que mueren porque los golpean las propelas. Entonces otra de las recomendaciones sería no acercarse mucho con embarcaciones. De hecho, si son embarcaciones a motor, pues, para tener una distancia de 30 a 50 metros que no se acerquen mucho. Y navegar en velocidades bajas para no chocar con algún tipo de bomba llena. Yo veía ahí una embarcación, bueno, una pequeña, la lancha, y no estaba muy lejos. Se veía cerca y las imágenes que compartían. De hecho, hoy en el Periódico Expreso viene en la parte superior de la portada una imagen, pues, que a simple vista fue vía, pues, drono aérea. Y se ve muy cerca la panga, pues, del tiburón ballena. Y, pues, veíamos nosotros la posibilidad de dar estas recomendaciones a la población porque desconocíamos si todavía permanecía, si podrían llegar otras especies, pues, a esta región. Sabemos que es tiempo de calor, que la gente va al fin de semana y que también puede generar una psicosis, ¿no? Es decir, bueno, no me meto porque me va a atacar el tiburón. El tiburón ballena, o sea, la gente no piensa si es, pues, inofensivo. Piensas que te puede atacar y a lo mejor eso también genera, pues, una psicosis de no acudir a la playa o de no meterse al agua por el temor a que te ataque, pues, este tipo de tiburón ballena cuando nos dices que es inofensivo. Sí, es correcto. Es importante dar esta información para que la gente conozca más sobre la especie y conozca que no tiene ningún peligro. Sí. ¿No es riesgo tampoco, entonces, para abusos, pescadores? No, no es riesgo, pero sí se recomendaría no pescar cerca de donde está igual el tiburón, igual con redes porque se puede quedar atrapado en las redes. Entonces, sería más bien recomendaciones para proteger al tiburón ballena. Sí. Ya que él... Cuando buscan esta, la orilla de la playa, además del alimento, ¿es la temperatura del agua? Sí, correcto. Les gustan ese tipo de temperaturas. Entre más o menos entre 20 y 30 grados es la temperatura que les gusta. ¿Por cálida? ¿Por qué? Sí, por cálida, es correcto. O sea, ¿vienen de temperaturas muy frías? Mira, ellos, por ejemplo, en Bahía de la Paz les gustan esas temperaturas, entre 20 y 30, y ellos están ahí desde octubre hasta abril. Incluso hasta junio se han visto individuos. Y en Bahía de los Ángeles sí permanecen en otro tipo de temperaturas, un poquito más bajas, desde... no, perdón, también en cálidas. De junio a octubre, más o menos. Entonces, ya en octubre, noviembre, las temperaturas bajan un poco, pero por lo general les gustan temperaturas cálidas. Ya para terminar, ¿me listas algunas otras especies que se han podido observar aquí en las playas de la costa de Hermosillo, además del tiburón ballena? Sí, pues se ha observado incluso, como ya habíamos mencionado, no tan cerca, pero sí en las costas, el tiburón blanco, lo que ya habíamos mencionado. También hay otras especies de tiburón, como el tiburón viroche, el tiburón ángel, el tiburón azul, que no se acercan tanto a la costa, pero están en la zona. Muy bien, pues entonces ahí está. Si alguien tiene imágenes, videos para que los investigadores, expertos en especialistas en tiburones puedan definir o precisar ahí si se trata de una o más especies de tiburón ballena, ¿a dónde te pueden enviar la información o a qué correo o a qué número? Le pasaría el correo, porque mi nombre es Edna de la Yata, arroba gmail.com. A ese correo no pudieran enviar las imágenes. Ok, Edna de la Yata es con doble L, Yata, arroba. Doble L, A-T-A. Ok, A-T-A. Y luego, Gmail. Gmail. Ok, si alguien tiene imágenes, videos que haya tomado, además de los que circulaban ahí en redes sociales, que quieran compartir para los investigadores, esto es muy útil para dar un seguimiento a los avistamientos que se han dado en esta región, particularmente insistimos en definir si se trata de una o más especies, que eso sería también importante. Me llama mucho la atención que duran más de 100 años y que hasta los 20, 30 se reproducen. Qué increíble. ¿Quiénes o cuántos llegarán a esta edad, o cuántos no son o mueren antes de esto? Llegan menos del 10%, es lo que se estima. Entonces, sí, son pocos. Son pocos. Pues hay que protegerlos, hay que cuidarlos. Este es una especie en peligro de extinción, el tiburón ballena. Edna, muchísimas gracias. Como siempre, un placer saludarle. Gracias, que tenga muy bonito día. Gracias, ahí está.